Hola gente curioso, hoy seguiremos hablando de eso que les dije en el anterior video Aquí va a ser la segunda parte, lo único que olvide decirles es cuando La abuela de ese niño les dice Que al parecer cuando huelen a un niño limpio Les huele algo apestoso a las brujas malvadas O sea que algunos olfatos de algunas brujas pueden ser al revés O sea si huele algo limpio o huele algo apestoso Cómo es posible que algo limpio pueda oler a algo tan apestoso O sea que su olfato es al revés Si huelen a algo apestoso Huele algo limpio Cómo es posible que algo limpio huele a algo apestoso Mmmmm Eso si está extraño Y se recuerdan si dije también este Asistente no maligna Digamos que si sale alguien Pero digamos que no se atreve a seguir muy bien las órdenes Se rehúsa a dañar a los niños Y luego la bruja la destruye Incluso es posible que también las brujas malvadas Destrocen a todas las brujas que se rehúsen a ser Brujas malvadas Mmmmm Lo otro interesante de esto Es Cuando digamos la La Bruja destruye a todos Y luego engaña a uno A un niño de los ricos Recuerden que dije Que raro O sea Brujas que atacan a los niños Pero Que Atacan a los pobres Pero no atacan a los ricos Que raro Pero luego hacen una excepción Y atacan a alguien de alguien rico Que raro O sea Se supone que no deben Solo deben atacar a los pobres Pero Odian a los niños Pero por quien Si Odian también a los niños Porque Si convirtieron a un niño en un ratón No preferirían tal vez convertir A toda una familia rica En ratones O en ratas O en sapos Mmmmm Y lo último Y lo otro que dije la otra vez Es que No hubo alguien No tan malvada Para regresar a los niños Supongo que es para No Supongo que no Hacen una versión nueva De otra película Que se hizo En la antigüedad Tuvo bastante éxito Es cuando Es cuando La Una de las brujas Sobrevivió Y es buena Y las Y las convierte de nuevo A los niños En ratones Pero también Converten a las niñas Orale Y como dije Antiguamente Si hay brujas Que odian a los niños Y a las niñas ¿Por qué hay niños Y niñas en otras peles Que he visto O sea Que parecen niñas Como de Ocho Años Orale Y también Dije que Esto podría ser Un poco Improducente Contra las Y algo Ilegal Contra las Reglas Federales Judiciales De protección Infantil Y Digamos que Sale una En el Apéndice del Brujo Y una En una película Que se llama Paranormal Que es Modelo Escala Y esto Lo veo Un poco Inusual Como una Pequeña Niña De 8 Años Puede ser Una Horripilante Y horrible Criatura Espeluznante Como una Bruja Aterradora Demoníaca O algo así O sea Una bruja Que puede Transformarse En un Demonio Un Monstruo O hacer Muchos Hechizos Diabólicos Y Macabros Uhhh También Describir Que hay Brujas Buenas Y Malas Recontando Algunos episodios De la bruja Desastrosa Si Oyeron Decir También Ya Eso Pero Y también Dije que Hermione Y Granger Podría ser Como una Semibruja Porque sus Padres No son Afirmativamente Magos Son puros Magos Pero Prefiero al término No mágicos Y Digamos Que Es una Humana Pero Tiene Una mitad De bruja Y una Mitad Humana Pero Es buena Pero Les hace También Hechizos Para Hacer Bromas Pero Que Brujas Buenas Y Malas No sé Lanzar Hechizos A alguien Para Hacer Bromas También Puede Contar Como Un Acto Un Diabólico De Alguien Malvado Y Macabro Y Diabólico Como Las Brujas Malvadas O Los Brujos Hechiceros Dementes Y Hay Otro Episodio En Que Hay Una Maestra Que Ya Dije Que Se llama Minnie Y Enseña Costumbres Humanas Les Enseña Juegos Como El Basketball Pero Digamos Que Las Otras Otras Chicas De Para Poder Vencer Las Con Que Hicieron Trampa Bueno Ustedes Que Piensen Usar También Magia En Un Deporte Podría Ser También Algo Contar Como Trampa O Podría Contar Como Una Idea Un Poco Sucia Un Poco No Tan Ilegal O Un Poco Justa Supongo Que Solo Son Brujas Buenas Pero Digamos Que Pueden Tener Un Lado Travieso Pero Por Razones Diferentes Y También Ya Dije Que Una Serie Que Se Lama Princesito Safia Y Hay Una Bruja Que Era Pequeña Y Era Traviesa Pero Luego Le Enseño A Ser Buena Pero También Ustedes Que Creen Sería Posible Que Una Bruja Que Es Malvada Al Parecer Tenga Familiares Y Al Parecer No Quieren Ser Malos Quieren Ser Buenos Pero Es Posible Que Alguien Que Sea Muy Cruel Acepta Su Familia Debido A Un Cambio Ustedes Que Piensan Posiblemente Una Bruja Podría Destruir A Sus Propios Herederos Porque No Quieren Ser Malvados Me Hace Pensar También En Descendientes Hay Magia Negra Y Blanca Y Algo Como De Blanca Hay Como Que Ser Algo De Brujería En La Una Y En La Dos Y Digamos Tienes Puedes Ser Heredados De Su Madre Una Tal Mal Pero Osea Mal Podría Ser Un Nome Propio Pero Esto Si Esta Confuso Y Digamos Que En Supongo Que Cuando Se Hace Una Versión Nueva De Una Película Que Fue Muy Popular En La Antigua Supongo Que Cuando Se Hace Una Versión Nueva No Tienes Que Hacer Que Tenga La Misma Esa De La Anterior Pero Creo Que También Algunas Veces No Hay Que Ser Que Sea Tan Igual A La Original Porque Posible Ser Por Por Respecto De Autor Y Creador Y También Pueden Transformarse En Cosas Horribles Como En Un Horrible Dragón Y Eso Algo Así Pasa También En Las Piedras Hay Una Bruja Que Se Manda Mim Y Se Puede Transformar En Alguien Fea Ser Grande Encogerse Y Eso Aunque Me Hace Pensar En Una Personaja Que Se Llama Marceline Una Vampira Que Puede Transformarse O Sea Y La Otro Curioso Que Ya Dije Y Vuelvo A Repetir Por Si No Lo Oyeron Es La Quieren Una Sopa Pero No Quieren Que Tenga Ajo Orale Yo Pensé En serio Creo Yo Pensé Claramente Que Solo Los Vampiros Odian El Ajo Pero Será Que En Verdad Si Existen Otro Tipo De Brujas Que Tengan Algunas Características Parecidas A Las Costumbres De Los Vampiros Pero Las Brujas Vampiras Que Tengan Dientes Afilados Y Muy Puntiagudos Las Brujas Y Vampiros Y Vampiras Podrían Ser Como Familiares Bueno Sería Algo Curioso Y También Esto Es Algo Extraño Como Es Posible Que Al 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 Algo Limpio Puede Oler Algo Apestoso Y Repulsivo Y Como Es Posible Que Oler Algo Limpio Puede Oler Algo Apestoso Y Como Puede Ser Posible Que Algo Apestoso Huela Algo Limpio Eso Improbable O sea Que Su Olfato Funciona Al Revés Y Como Que Podemos Describir Que Hace Una Bruja Buena Su Atuendo Sus Acciones La Ropa Que Usa Lentes Que Tal Vez Use Bueno Si Cuento Repito Ese Episodio De Que Sale La Malvada Gemela De La Maestra Amela Cacra Cuando Conté La Bruja Desastrosa Digamos Que Cuando Mille Sale De Brujas O Dos Y No Se Acuenta Que Creo Que Son Tres Y Luego Es Cacle No Los Lentes Son Diferentes Pero No Es Ella Luego La Detienen Y Luego Les Digamos Que Tomo El Consejo De La Maestra Ogrum Que Existen Brujas Malvaras Pero Algunas Creo Que No Tienen Una Piel Verde Escamosa Y Repulsiva Y Ya Dije Que Un Sonido De Una Campana Puede Alertarnos De Un Peligro Mayor O Para Defendernos Contra Una Amenaza Que Puede Ser Un Problema Muy Grave Y Social Bueno Es Posible Que Algunas Pueden Ser Algo Feas Y Pueden Tener Una Rara Piel Que Tenga Muchas Verrugas Y Una Larga Y Punti Aguda Nariz Pero Que Los Hace Más Aterradoras Que Tengan Una Piel Verde O Una Piel Carne Pero Que Esté Llena De Verrugas Y Mientras No Encuentra Un Antíoto Es Posible Que Hagan Una Segunda Parte De Esa Pelig Bueno Hasta Que No Encuentra Un Antíoto No Pueden Tomar Más Riesgo De Que Más Niños Corran El Mismo Peligo Y El Mismo Riesgo Bueno Eso es Todo Gente Curiosa Interesada Dejen En los Comentarios Como Que Se Puede Escribir Más A Una Bruja Buena O A Una Bruja Mala Síguenme En mis Redes Sociales Que Es Instagram Andrés Alfredo Rosero Maravé O Búsquenme En Facebook Si Los Comentarios Están Fallando O Algo Pongan Sus Comentarios En Mis Redes Sociales Bueno Eso es Todo Adiós Gente Curiosa